Bueno, muy buenas tardes Víctor. Muchas gracias por habernos presentado y traído a este campo de rugby que es en el que jugáis vosotros desde hace cuánto tiempo. Pues en este campo relativamente poco, porque anteriormente jugábamos en la universidad y en este campo ahora, esta es la segunda temporada, empezamos el año pasado, un buen comienzo con el ascenso y este es el segundo año en el que empezamos a jugar partidos oficiales. Os dio suerte el año pasado para esta ascenso que tantos años lleváis esperando, ¿no? Y este año queréis que os siga dando suerte para manteneros en esta división de Norvés. Pues sí, hombre, todavía queda un poco de liga para que esto se decida, entonces sí, esperamos que precisamente sea aquí donde podamos celebrar que nos quedamos en esta división. Está siendo complicada la categoría, ¿no? Muy sufrida. Sí, bueno, no hay sorpresas, será lo esperado, una categoría bastante difícil, pero bueno, con mucho trabajo estamos llevándolo y bueno, yo creo que yo soy bastante positivo y creo que lo conseguiremos, conseguiremos la permanencia este año. Eso es seguro. Y bueno, para conocerte un poco mejor, Víctor, también nos gustaría saber aquí en Alcalá lo que, no sé, si eres de aquí de Alcalá, lo que te gusta hacer cuando sales por aquí, por la puerta de este campo y te vas por ahí con, pues imagino, con tus amigos. Sí, bueno, yo nací en Madrid, como mucha gente de mi generación, pero bueno, yo he vivido aquí toda mi vida y bueno, lo que más me gusta, me gusta mucho el centro de Alcalá, el casco histórico es muy bonito y luego, pues me gusta mucho ir con mis amigos del equipo al Paz Irlandés, al Willands y por la calle Mayor también hay buenos bares, me gusta mucho y, como no, también las tapas, que no me gustan mucho aquí. Pues nada, muchas gracias, Víctor. Nada. ¿Te puedes mandar un saludito para Callejeo? Sí, hombre, un saludo para Callejeo.